Nos vamos al móvil. Allanamiento, el día de hoy está nuestro compañero Eduardo Pol. ¿Qué tal? Muy buenos días, Renzo. Saludos a todos. Feliz día para todos. Feliz día, Eduardo. Muchas gracias. Nosotros estamos ubicados en una zona algo complicada de llegar. Estamos hablando del pasaje Chubut al 2400, una zona que hubo con alguna urbanización algo compleja porque tiene muchos recovecos. Esto está en el extremo sur, quizás, de la ciudad. Estamos hablando cerca de Avenida Colón y Olleros. Acá, desde las 2, 3 de la mañana aproximadamente, la Policía Provincial, distintas áreas de la Policía Provincial, están realizando un allanamiento vinculado con algunas causas que se tramitan en el Poder Judicial. El que está llevando a cabo esta medida es el área de investigaciones. Está a cargo del comisario Jorge. Comisario, buen día. Buen día. Primeramente, déjeme felicitarlo por el Día del Periodista, a usted y a todos sus colegas. Muchísimas gracias. ¿En qué consiste esta medida? ¿Quién ha ordenado, obviamente, este allanamiento? Bien, en base a precisas instrucciones del doctor Diego Alejo López Ávila, quien es titular de la Fiscalía Especializadas en Robos y Hurtos de la primera nominación, se realizaron numerosos allanamientos luego de una investigación conforme a delitos que se venían realizando en la tipificación de robos agravados de motovehículos. El juzgado interviniente otorgó las medidas de allanamiento para la madrugada de la fecha y personal de delitos contra la propiedad de la Dirección de Investigaciones, juntamente con personal de la División Sustracción de Automotores, con el apoyo de personal del Grupo Cero, del Grupo GOM especializado, se realizaron estas medidas judiciales consideradas para nosotros que arrojaron un resultado altamente positivo. ¿Hasta ahora, justamente, qué se va obteniendo? Bien, hasta el momento puedo contarles que tenemos secuestros de motopartes, armas de fuego, escopeta recortada con numeración limada, armas de puño, municiones de arma de guerra, municiones de arma de uso civil, dinero en efectivo, motocicletas, tenemos una persona prendida, una persona que se encuentra demorada, a la espera de la resolución del juzgado federal, ya que en uno de los domicilios se encontró importante cantidad de sustancias prohibidas. ¿Hablar de motopartes hablaría, a su vez, de robo de motocicletas, y de motocicletas quizás de motorrebato? Bien, la causa está tipificada como robos agravados de motovehículos. En base a esto, el doctor Diego López Ávila ordena a la división delito contra la propiedad, que se encuentra a cargo del comisario Daniel Robles, una investigación para tratar de desvincular distintas personas que se dedican a esta modalidad de delito. Bien, esto de alguna manera forma parte de un trabajo que ya vienen realizando en esta materia. Es así, los trabajos van a continuar, los hallamientos seguramente se van a venir dando día a día. Estamos compenetrados en la tarea de procurar que este tipo de delitos sean erradicados de la provincia. Muchísimas gracias, comisario, muy amable. Bueno, lo escuchaban ustedes, con resultados positivos, motocicletas, partes de motocicletas que tendrían que ver con el robo, justamente sustracción en la vía pública, armas de fuego de distintos calibres, dinero. Efectivo y la detención de dos personas que están, bueno, justamente en este marco de este operativo que está llevando a cabo desde, bueno, decíamos temprana hora de la madrugada, parte de distintas divisiones de la policía provincial en esta zona sur de la ciudad, pasaje Chubut al 2400. Perfecto, Edu, toda la información. Muchas gracias. Enseguida volvemos a tomar contacto con vos. A ustedes. A ustedes. Sí. A ustedes.